Estos accesorios de Moft son mucho más de lo que parecen a simple vista. Moft nos ofrece accesorios para nuestros dispositivos de Apple con funciones que no te esperas. Este parece un simple tarjetero. Está fabricado en piel sintética, está disponible en varios colores y, bueno, pues fijaos que se abre para albergar nuestras tarjetas, pero tiene una forma peculiar que ahora veremos para qué sirve. Tiene capacidad para hasta tres tarjetas de crédito o tarjetas identificativas. Fijaos que quedan totalmente ocultas cuando está cerrado y que, bueno, pues se abre fácilmente para poder extraerlas sin ningún problema. Se une a nuestro iPhone utilizando el sistema MagSafe, un sistema que permite una fijación estable, buena, aunque son imanes, así que no soportan cualquier tipo de tracción, pero no se te cae del bolsillo al meterlo y al sacarlo. Puede funcionar tanto en posición vertical como posición horizontal porque este pliegue hace que sea un soporte. Fijaos que no engrosa demasiado a pesar de que tiene tres tarjetas incluidas. Es compatible con cualquier funda, siempre y cuando sea también MagSafe. De hecho, se agarra mejor en una funda que directamente en el cristal trasero de nuestro iPhone. Se quita y se pone con facilidad, pero repito, no se cae con el simple gesto de meterlo y sacarlo en el bolsillo. Y este pliegue, como os decía, es para algo y es para nada más y nada menos que poder colocarlo en vertical. Así o en horizontal o directamente girándolo y haciéndolo un soporte perfecto para disfrutar de contenido multimedia. Este otro adhesivo de Moft es un soporte prácticamente invisible para nuestro MacBook. Estoy probándolo con el MacBook Air de 13 pulgadas. Se pega fácilmente a la base de nuestro MacBook y con un simple gesto podemos desplegarlo y colocarlo en posición más inclinada. Ángulos de 15 o de 25 grados. Fijaos que el sistema es muy simple, un sistema tipo origami con pliegues muy fácil de manejar y que nos permite fácilmente colocar nuestro portátil en una posición más cómoda para trabajar. También con dos ángulos, como os decía antes, 15 o 25 grados con este simple gesto que nos permite variar la inclinación del soporte. Ya veis que cuando no se utiliza, pues prácticamente no se nota que llevamos nada puesto. Aquí veis con más detalle cómo podemos variar el ángulo de inclinación para poder escribir más cómodamente o para poder tener la pantalla de nuestro MacBook más elevada y poder así disfrutar mejor, por ejemplo, de contenido multimedia. Es muy estable. Ya veis que a pesar de que presione no cede lo más mínimo en ninguna de las dos posiciones. Es sorprendente lo bien construido que está y puedes usarlo incluso en el regazo de tus piernas. Y podemos quitarlo y ponerlo sin que deje ningún tipo de resto. Una vez que lo quites y ves que el adhesivo está un poquito sucio, simplemente lo limpias y puedes volver a reutilizarlo y ponerlo en tu MacBook. Ya veis, ni un solo resto de adhesivo. Y por último probamos esta funda para nuestro MacBook. Una funda también fabricada en piel sintética. Está disponible en varios colores. Aquí veis la solapa, se une magnéticamente. Tiene dentro varios compartimentos. Un bolsillo en el que podemos colocar algunos accesorios como el cargador o el cable. Y tiene también un tarjetero en el que podemos colocar nuestra tarjeta de crédito, la tarjeta de la universidad o la tarjeta del transporte público. Lo que queramos. La piel sintética le da mayor resistencia que si fuera piel natural. Está muy, muy bien acabado. En la parte posterior tiene esa ventana que ahora veremos por qué tiene esa porción de otro tipo de material. Y vamos a ver cómo queda nuestro MacBook de 16 pulgadas. El MacBook de 2021 de 16 pulgadas. Ya veis que queda perfecto. El cierre magnético hace su trabajo a la perfección. Y ya veis que es impecable cómo queda nuestro portátil dentro de la funda. Protegido, podemos transportarlo a cualquier sitio sin miedo a que esa preciosa superficie de aluminio de nuestro portátil se raye. Vamos a colocar además nuestros accesorios en este tipo de fundas. No hay sitio para el cargador y el cable. Bueno, pues en esta funda de MOV sí que caben perfectamente. Con esa ventana que hay de otro material. Parece un material así tipo neopreno, más elástico. Y veis que obviamente abulta, pero que podemos llevarlo sin ningún problema. Y además, nuestro portátil no se va a dañar porque es un bolsillo independiente que en ningún momento van a contactar ambas superficies. Pero como estábamos diciendo, estos accesorios de MOV no solamente son lo que parecen. Este también es un soporte. Utilizando la solapa, podemos colocar nuestro portátil con un ángulo de inclinación de 15 grados. Y ya veis que aguanta perfectamente el peso. Si queremos mayor ángulo de inclinación, pues no hay ningún problema. Usamos los pliegues magnéticos que hay para esta función. Y podemos dotar a nuestro MacBook de mayor inclinación, 25 grados. Ahí lo tenéis. Y aguanta también perfectamente la presión que ejercemos sobre él. Vamos a ver con un poquito más detalle cómo se pliega. Haciendo uso de la solapa, 15 grados de inclinación. Perfecto para escribir cómodamente. Y si queremos un poquito más de inclinación, usamos los pliegues magnéticos. 25 grados. La pantalla queda más elevada. Y podemos disfrutar bien de nuestro contenido multimedia o de lo que queramos ver en la pantalla de nuestro portátil. 15 grados. 25 grados. Tú eliges la posición más cómoda para trabajar con tu portátil. Y cuando termines, lo introduces en la funda y ya te lo puedes llevar tranquilamente que está protegido. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.